muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar os tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a orden los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog puede ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias de inversión viajes regalo de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica plataforma como es ese yo que ya hemos hablado en este canal en alguna ocasión para mí posiblemente la mejor página para generar ingresos por internet acortando enlaces una de las maneras más sencillas y simples que tenemos para generar ingresos es una plataforma que es válida y es abierta a cualquier persona de cualquier país y que si no estás apuntado en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace para apuntante si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí vamos a tener que dar donde pone sign up y rellenar el siguiente formulario que podemos en este caso encontrarnos a continuación con el nombre de usuario el email la contraseña y confirmar la contraseña le daremos a registrar posteriormente iremos a nuestro correo electrónico y ya podremos empezar a utilizar la plataforma con todas sus funciones vale el funcionamiento como digo es muy muy sencillo simplemente vale vamos a tener que venir aquí donde pone crea del link vamos a tener que pegar aquí un link por ejemplo yo voy a pegar el link de mi blog le damos a donde pone crea te vale y automáticamente nos dará un link que es este link que tenemos aquí simplemente lo copiamos y ya pues tenemos que publicarlo en redes sociales en foros en página web en vídeos donde cada uno queramos y por cada persona que haga clic en ese enlace vamos a generar ingresos vale y nuevamente cuantas más personas hagan clic en ese enlace pues más dinero vamos a generar y también va a depender un poquito del país en el que seamos vale y además aquí en la pantalla principal vale aquí donde pone rates pues vamos a poder ver cuánto nos van a pagar en esta plataforma nos van a pagar bueno las visitas se dividen en dos las que recibimos a través de móviles y tablets y también las que recibimos a través de portátiles pc y demás aquí tenemos los ratios para móvil y aquí para pc y dependen un poco también del país como veis eeuu es del país que más se pagan y nos van a pagar 12 dólares por cada mil visitas que recibamos por ejemplo vamos a seguir bajando en el caso de españa nos pagarían cuatro dólares por cada mil visitas en el caso de méxico que lo tenemos por aquí pues 3,10 argentina pues lo tendríamos en dos dólares pero 150 130 para colombia porque aquí vamos a tener todos los países todos los países que no figuran aquí pues además nos van a decir pues cuando nos van a pagar en este caso por mil visitas vale por lo tanto lo único que se trata de conseguir visitas cuantas más visitas recibamos pues obviamente mayor cantidad de dinero vamos a generar y luego se nos va acumulando aquí donde pone nuestro balance vale cuando lleguemos a una cantidad de cinco dólares pues podemos solicitar el retiro podemos solicitarlo por bitcoin podemos solicitarlo por paypal o también por diferentes opciones que en este caso nos van a ir ofreciendo además los pagos son muy rápidos valen los 24 48 horas efectúan los pagos y poquito más la verdad es que es una plataforma que merece y mucho la pena muy recomendada pues para las personas que tienen web de descargas de películas y de cosas de estas que sabes que los usuarios pues para verla para tener que hacer clic y hoy pues les metes unos acortadores de esto y vas a generar bastante bastante ganancia luego también echarle y esto para los que tengan web un vistazo a esta sección de tools vale donde pues podéis simplemente insertando un código en vuestra web pues cambiar de golpe todos los enlaces que tengáis y poquito más que añadir la verdad cualquier problema duda pues comentar yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevo chollos y ofertas dios